Desde cosas simples como elegir la talla incorrecta hasta algo complejo como no escuchar tu intuición y no tener en cuenta tu estado de ánimo a la hora de vestir. Errores de moda que son mucho más que solo moda. Buenas, compradores inteligentes, bienvenidas un día más al canal o bienvenida al canal si sos nueva. Yo soy Agus Pedano, tu coach y asesora de imagen de confianza y hoy, porque la moda es más que solo ropa, la parte que nos importa de la moda no es la prenda en sí, sino cómo esa prenda nos hace sentir, si nos potencia, si nos empuja para adelante o si vas a sentir insegura y me deja pequeñita y escondida detrás de la multitud. Hoy vamos a trabajar en errores de moda desde los más simples hasta algunos más complejos. Después me contás en qué punto de esta evolución sentís que te encontrás. No usar la talla correcta. Usar ropa demasiado ajustada o demasiado holgada puede arruinar tu outfit perfectamente elegido. Es importante conocer tu talla y buscar prendas que te queden bien y te hagan sentir cómoda. Y acá acordate de seguir tu objetivo. Si te gusta el look más oversize, más loose style del que hemos hablado ya en el canal, el tema es que busques tu talla en esas prendas oversize. Me explico. El pantalón o la blusa que viene creada para ser oversize tiene su talla. Entonces, compras tu misma talla de siempre, pero la moldería de esa prenda ya está cortada para que sea oversize. Se puede comprar talla más grande en camisas, por ejemplo, para usarlas como sobre camisa. Ahí no afecta tanto. O en un vestido tipo tubo, vestidos que no buscan marcar el cuerpo en absoluto. Ojo a comprar la talla muy pequeña por buscar verte sexy. Esto más que sexy, se termina viendo vulgar. El estilo sexy es encantador, tiene cierto magnetismo, pero es muy fácil pasarte de la línea y caer en lo vulgar. No ajustar el estilo a tu personalidad. Y seguir las tendencias sin considerar tu propio estilo, ese que te representa, que te hace sentir increíble, que no da miedo, que no te da vergüenza, que no te sentís desubicada. El usar todo lo que está ahí fuera ahora mismo en tendencia produce que te sientas disfrazada en algunas ocasiones. Sabes a qué sentimiento me refiero. No es que estés mal, fatal vestida, pero simplemente no es lo tuyo. Te encontrás con un armario repleto de nada que ponerte, la clásica de me gustaba cuando lo compré, pero hoy ya no. No entiendo qué pasa. No es tu estilo. Eso pasa. Lo usé dos veces y ya me aburrió. ¿Qué es lo que pasa? No es tu estilo. Fin del tema. Es así de simple. Es importantísimo que adaptes las tendencias a tu propio estilo personal para sentirte cómoda y segura, para tener ese sentimiento de que siempre tenés que ponerte. No importa si hoy se usa el azul o el verde, tenés siempre que ponerte. Conoce tu estilo. Conocete. Se trata de eso. Mi guía de estilo es para que recorramos ese camino juntas de autodescubrimiento. Eso es mi guía de estilo. Es un camino de autodescubrimiento que tenés ahí a disposición en mi academia online. No prestar atención al material de la ropa. Ya tenemos una edad. Lo voy a decir de esta forma para que nos entendamos así. Así lo siento. Ya tenemos cierta edad en la que no es lo mismo nylon que algodón, poliéster que lino. Cuando tenemos 15, 18, 20 años, por un lado seguro que no tenemos presupuesto o al menos no tan libre. Por otro lado, no tenemos idea. No distinguimos demasiado una cosa de la otra. Salvo las que se hayan criado ya con madres, abuelas, costureras, diseñadoras, que están en esto de la moda, de la ropa como tal. Pero en general, no tenemos ni idea. Entonces, nos da lo mismo. O ni siquiera sabemos que había algo mejor. Que hay luz al final del túnel. Que podés atravesar el verano sin oler fatal. Hoy ya lo sabemos. Y una vez que lo conoces, que sabés que algo existe, no podés vivir igual. Si yo ya sé que puedo pasar el verano con aromas flores a cítricos, ¿por qué voy a elegir oler mal? Si sé que puedo pasar el invierno con lana que no pica, ¿por qué voy a volver a elegir la lana que sí pica y molesta? Imposible desconocer lo que ya me di cuenta que existe ahí fuera. Entonces, ahora que lo conociste, empezá a darte ese beneficio. Cuando estés a punto de pagar esa camiseta que es puro nylon, fíjate si te mereces esa incomodidad. O si estuviste trabajando tan duro que te mereces un mimo personal. ¿Mereces ese mimo que te hace estar cómoda y con aroma rico durante todo el día? Aplica este mismo razonamiento a cualquier textil que estés a punto de comprar o con la prenda con la que estés por crear tu outfit. Ya hablé de telas, de textiles malos y buenos en el último consultorio de moda. Te lo voy a dejar al final de este video por si te lo perdiste para que lo cheques y amplíes el tema. No aprovechar al máximo tus prendas. Usar una prenda solo una vez o no combinarla de diferentes maneras es limitar tu creatividad y la versatilidad de tu armario. Al final, la creatividad, como he dicho tantas veces, es un músculo que se ejercita. Más lo uso, más me sale. Entonces, tenemos que estar dispuestas a fallar. ¿Por qué? ¿Vamos a fallar? Sí, pero vamos a aprender. Entonces, jugá con tu armario, jugá con tus prendas. Sea que sumes una prenda a tu armario o que seas de las típicas que combinas siempre todo igual, que el desafío de tu semana sea combinar diferente esa prenda que amás de tu armario, esos zapatos que querés usar más pero no sabes cómo, ese pantalón que te da dolor de cabeza, el corte, no sé. Elegí la prenda que quieras y combinar al menos de cuatro formas distintas. El objetivo es divertirte, nada más. No te estoy pidiendo que hagas combinaciones increíbles. No te pido que te queden divinas. Te pido que te diviertas. Divertite al punto que quieras repetir el mismo ejercicio con alguna otra prenda otro día. Es importante aprender a sacarle el máximo provecho a tus prendas y experimentar con diferentes combinaciones. Repetir te da estilo. Acordate siempre de esa frase. Acordate de lo que te digo en este canal. Repetir te da estilo. No prestar atención a la lencería. Ya lo dije varias veces, pero noto que hace falta recordarlo. Usar la lencería incorrecta puede y va a arruinar un outfit perfectamente elegido y va a hacerte sentir incómoda. Es importante elegir la lencería adecuada para complementar tu outfit. Si vas a usar un escote de esos imposibles, de esos escotes súper difíciles, parte de usar ese escote es elegir un buen bra. Un bra que sea adecuado. O que estés cómoda directamente yendo sin sostén en absoluto. Yendo a algo más simple, asegúrate de dos puntos claves. Que sea el talle correcto y que no esté gastada, rota, estirada, etc. Sabes a lo que me refiero. No escuchar tu intuición, honey. Ignorar tu instinto y seguir lo esperado. Yo fui una de ellas, de hecho. De las que intenta encajar en lo esperado, por así decirlo, en lo que está bien. Y lo peor de esto no es el hecho de que encajar siempre es molesto y termina siendo frustrante y aburrido. Porque al final no estás siendo vos al 100%, sino que encima de eso vas a empezar a aburrirte de tu moda. De la moda en general, de toda la moda. ¿Qué sentido tiene dedicarle tiempo a algo si el resultado nunca es el que querés? Sino el que tiene que ser. Lo lindo de la moda es que es un momento de conexión con nosotras mismas. Es autoconocimiento, como siempre digo. Entonces, no hay nada mejor que seguir esa intuición de por dónde va tu moda, tu estilo, de dónde está tu disfrute. Ahí vas a lograr dar con el punto justo que te haga brillar. Obviamente, la vas a adaptar a lo que quieras conseguir en tu vida, a quién quieras ser. Pero siempre desde tu disfrute, no desde el sufrimiento, no desde el encajar. No ajustar la prenda a tu estatura. Nunca lo mencioné en el canal y me parece fundamental. El ejemplo más fácil que se me viene a la mente ahora mismo, los Capri. Capri, en general, a mí, por ejemplo, me quedan mal porque tengo piernas largas, soy alta y me terminan quedando demasiado cortos. ¿Puedo usar Capri? Sí, pero tengo que buscar marcas que corten largo el pantalón, por así decirlo. Así como si sos petite y querés llevar un trench largo, siempre recomiendo cómpralo en sitios donde tengan moldería para petite. Así los cortes van a ser justos para tu altura. O si quisiera comprar un vestido largo hasta el suelo, yo debería comprar en marcas que trabajen realmente vestidos largos para gente alta, para chicas altas. Mientras que si sos petite, dos opciones. O un vestido midi que te puede quedar como largo, según los cortes que tenga puede que te funcione. O comprar en marcas que tengan corte para petite. Es un detalle que hace la diferencia. No considerar tu estado de ánimo. Esto es súper lindo. Una vez que ya conozcas tu estilo, ya vas a tener tus prendas ideales en tu armario. Tu armario de ensueños. Eso es lo que vas a lograr. Una vez que estés con tu armario soñado, cuando tengas un mal día, mi consejo es evita vestir todo de negro. En general, en días malos, vestimos en tonos más oscuros y escuchamos música triste. Lo de la música ya se ha explicado muchísimas veces el por qué. Por qué tenemos esta conducta. Ayuda a procesar esas emociones. Pero en la ropa, no te digo que vayas por colores neón, por full color. Tampoco estoy buscando qué choques con tu pobre mente, tu pobre corazón, que se sienten mal, que están batallando ahí. Pero, dales algo de amor. Si sabes que va a ser un día pesado y más bien triste, no solo hagas más pesado y triste con tu elección de prendas. Elegí prendas que te hagan sentir bien, que siempre te guste como te queden, que tengan algo especial para hacer que ese día se sienta un poquito más especial. Va a ayudarte a enfrentar esos problemas que estés teniendo con mejor actitud. Te va a dar fuerza. No adaptar el estilo a tus metas y aspiraciones. Hay una frase muy conocida en el mundo de la moda, bueno, en el mundo del coaching, la motivación y demás, que dice, vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes. No estoy 100% de acuerdo con esta frase, porque a veces siento que le están diciendo el típico de fake it till you make it, como que finjas hasta que lo logres, y eso tampoco me gusta. Pero hay un punto medio interesante en considerar tus metas y aspiraciones personales a la hora de elegir tu outfit, que es que puedes llevarte a usar ropa que sí te ayuda a proyectar esa imagen que deseas lograr, como que te prepare para ese puesto o para ese rol en la vida que querés tener. Entonces, es importante alinear tu estilo con tus metas y aspiraciones para sentirte más empoderada y enfocada en tus objetivos, que es lo que básicamente te va a empujar a conseguir ese cambio que estás buscando. Y puede que pienses, conmigo no hay forma, trabajo uniforme, o de ropa deportiva todo el día. Sí hay forma. Tu día libre, así sea un día libre en la semana, le pones voluntad y te vestís y te ves como realmente querés, como te sentís. Y en ese sentido, la vida no es justa. Nacemos y en la repartida de cartas nos tocan ciertas cartas en la vida. Quizás en tu caso te tocó tener un solo día libre en la semana. Ese día lo haces valer. Ese día haces que te empuje hacia donde realmente querés ir. No reconocer el impacto de tu imagen en tu confianza. No reconocer cómo tu imagen afecta a tu confianza lleva a subestimar justamente el poder de la moda para mejorar tu autoestima. La mayoría de las mujeres que estudian conmigo asesoría de imagen, el principal impacto que notan es que ahora se sienten mucho más seguras. Notan ese potencial que ahora tienen, que antes estaba ahí, pero estaba dormido. ¿Por qué? Porque ahora se relacionan con su propia moda de otra manera, desde otro lugar, con otras herramientas. Aprenden a tratarse bien, aprenden a experimentar con su moda, a equivocarse en un ambiente seguro que creamos dentro de la academia, en nuestro grupo privado y a volver a intentar desde otro punto de vista hasta dar con su ideal. El poder que tiene en nosotras, el percibirnos lindas, fuertes, seguras, es increíble. La confianza que nos hace sentir en nosotras mismas es imparable, es increíble. ¿Cuál de estos 10 errores sentís que es en el que tendrías que trabajar hoy mismo? ¿Cuál es el más importante para lograr notar un cambio en cómo vivís tu moda y en cómo te percibís, en cómo vivís tu imagen? Comentame que me encantaría leerte. Te dejo el consultorio de moda donde hablamos de los textiles para que lo veas si te lo perdiste. Considera suscribirte al canal si te gustó y activar la campanita si aún no lo hiciste y así te tenemos en un próximo video. Espero, como siempre, haber sido de ayuda. Te mando besazo enorme. Chau.